Una sola familia, y como tal, hoy celebramos la conformación legal de más de 4.000 nuevas familias representadas aquí y por ustedes, estas 11 formidables parejas. Que este acto de amor hacia su pareja, quiero decirles hoy, se siga manifestando a lo largo de su vida. Que la pasión para buscar su dicha se vea también reflejada en esos pequeños actos de amor diarios y que siempre encuentren en ese compañero o en esa compañera un lugar seguro hacia el cual regresar. Muchas felicidades a todos y que este momento sea el inicio de mucha, mucha felicidad. Pues ustedes se lo merecen. Enhorabuena y que sigan los festejos. Muchísimas gracias. En estos momentos la gobernadora del estado de Chihuahua regresa a su lugar y vamos a pedir el apoyo de los patrimonios.